Bajo la conducción del gobernador del estado, Arturo Níñez Jiménez, en Tabasco, se enaltecen los valores patrios y honran a la bandera trabajando, así lo señaló la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Milady María Wilson Arias. Y es que en el 194 aniversario del Día de la Bandera, la funcionaria estatal aseveró que sociedad y gobierno trabajan para hacer de Tabasco una puerta más grande de prosperidad con la que cuente México. Ante el representante del Ejecutivo Estatal, el secretario de Gobierno, José Raúl Ojeda Subieta, Wilson Arias agregó que hoy más que nunca a quienes tienen la responsabilidad de trabajar al lado del gobernador del estado, les corresponde esforzarse para tener un Tabasco más seguro, justo y próspero. Es por ello que con motivo de esta solemne celebración, invitó a todos a redoblar esfuerzos, para que en plenitud de sus necesidades y sobre todo las voluntades, respalden las acciones que les permitan materializar los aneros mexicanos del siglo que acontece. Es por ello que en Tabasco, bajo el liderazgo de nuestro gobernador, el licenciado Arturo Núñez Jiménez, enaltecemos los valores patrios y honramos a nuestra bandera trabajando. Lo hacemos unidos a favor de una sociedad que a pesar de los tiempos difíciles que nos han tocado sortear, se encuentra en pleno avance. Trabajamos para crecer en igualdad e inculcar a las nuevas generaciones de tabasqueños los principios y valores que nos unen, cohesionan y motivan siempre a ser mejores. Al evento acudieron Agustín Radillasuástegui, comandante de la 30 Zona Militar, el capitán de Corbeta, cuerpo general especialista en comunicaciones navales, maestría en seguridad de la información, Julián Manuel Otañez Calza, representante de la 5 Zona Naval, magistrado de la segunda sala penal, Artemia Trinidad López Estrada, Darío Ábalos Pedraza, general de división de diplomado de Estado Mayor y el coronel de infantería, Dagoberto Hernández Santiago, comandante del 37 Batallón de Infantería. Con información de Daniel Orca para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.